Después de tenerlo todo en la vida, fama, dinero y éxito, algo faltaba en mi interior. Y eso solo Dios me lo dio, amor y paz, se sentía completamente solo y solo Dios llenó ese vacío. Eso mismo siente y afirma en sus prédicas Manuel Capetillo, esas mismas prédicas que desde entonces se han convertido en una constante en su vida. Así que se retiraría del mundo del espectáculo para llevar el mensaje de la palabra de Dios a otros que lo necesitasen. Desde niño había crecido emocionalmente enfermo, sus padres se habían separado y el amor ausente habitaba en su corazón y su alma. Él sería quien más sufrió, pues fue el primer hijo de la familia, de Manuel Capetillo Padre y de Sara de Flores, hija de la actriz Marilu Elizaga. Su madre se marchó cuando él solamente tenía 4 años y se volverían a reencontrar 15 años después cuando él ya casi tenía 20. Aquella niñez difícil y sufrida, aquel divorcio que causó tanto dolor en Manuel, en Manuelito, haría que se convertiría en un tipo fuerte, tan fuerte que llegó a torear más de 50 toros. Una carrera de torero, de riesgo y de amor por mantener el legado de su padre. Y no solamente en el arte taurino se destacó, sino que él junto a sus otros hermanos se dieron a conocer en los 80 y 90. Los hermanos Eduardo, Guillermo y por supuesto él, Manuel, eran referentes de la televisión latinoamericana, ya que gracias a su talento conquistaron al público con sus protagónicos en las telenovelas en las que participaron como galanes. Cabe recordar que los tres hermanos son hijos del torero Manuel Capetillo, quien también incursionó como actor en cine y televisión y como cantante. Habiendo heredado el encanto de su padre, Eduardo, Guillermo y Manuel, fueron importantes galanes que se ganaron con pulso propio. Es estelar en telenovelas, sin embargo, misteriosamente y sin que mucha gente lo supiera en aquellas décadas, el único que continuó frente a las cámaras sería el esposo de Vivi Gaitán. Porque los otros Capetillo se alejaron de la actuación para dedicarse a otros oficios, siendo el de Manuel el oficio que más llamó la atención, porque Eduardo, el menor, se consagró en el mundo de la actuación. Así que paralelamente a Manuel, Eduardo Capetillo se casaba con Vivi Gaitán en el 94, y hoy por hoy son considerados una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Tendrían cinco hijos, y fue entonces cuando el actor decidió alejarse de los sets de grabaciones para dedicarse a su rancho y a su familia, tal como habían hecho décadas antes sus otros dos hermanos. Sin embargo, recientemente ha vuelto a la actuación en series de Netflix como ¿Dónde hubo fuego? Por su parte, Guillermo también fue un galán de telenovelas, que se encontró con la fama cuando interpretó al hijo de Verónica Castro en el melodrama Los ricos también lloran. Y como en el mundo de la ficción cualquier cosa puede pasar, sería la pareja de Verónica Castro en Rosa Salvaje, el buen Ricardo con la salvaje Rosa García. Pero bueno, siguió su carrera Guillermo en melodramas tan exitosos como Tres Mujeres. Mañana es para siempre, soy tu dueña, y amores verdaderos. Sin embargo, la última vez que Guillermo estuvo, actuó en la novela Lo Imperdonable, y eso fue en 2015, donde interpretó al cura Juan. Pero sería Manuel, el más llamativo, consiguió oficios tan raros como Tristes. El actor y torero que se alejó del mundo del espectáculo hace más de 20 años. Aquel ex galán que participaría en exitosas telenovelas como Seducción del 80 y Soledad del 86. Así como también en numerosas películas, famosos por películas como El regreso del carro rojo, El relámpago, y Pedro Infante vive. Así que Manuel, de torero a actor, y de actor a predicador, lleva el mensaje de Dios a todas partes. Ese mismo que le cambió la vida, y que lo hace ser hoy en día un hombre totalmente entregado a Dios, junto a su familia, su mujer y sus hijos. Así que si quieres saber más de este ex galán, que hoy tiene más de 66 años, y es el mayor del trío de hermanos Capetillo. Pues siéntate, relájate y disfruta, somos de los 3 Eterni Videos tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. De gran apostura y carisma, el patriarca de la familia Manuel Capetillo. Nacido en 1926 en Guadalajara de Jalisco, en el seno de una familia acomodada, apasionado por la fiesta brava. Tomó la alternativa en el año 49, cuando tenía 23 años. Y desde entonces fue una figura resplandeciente en traje de luces. Torero, 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 le gritaba. Llegando a ser llamado el mejor muletero del mundo en algún momento de la historia. Además, causó sensación como galán en los años, de la época de oro del cine mexicano. Tenía enamoradas a Borbotones. Su primera esposa sería, sin embargo, la modelo Sara de Flores. Hija de la primera actriz Marilú Eligaza. Con ella tendría a Manuel en el 56 y a Guillermo en el 58. Llevándose dos años de diferencia entre hermanos. Lamentablemente, un año después del nacimiento de Guillermo. Y cuatro después del nacimiento de Manuel empezaron los problemas y dificultades de pareja. Sara se fastidió de lo mujerío que era Don Manuel Capetillo. Y él se fastidió de que ella no fuese una mujer sumisa. Entregada al hogar. Como si lo fueron su madre y su abuela. Poco a poco las peleas. Las desaveniencias se iban haciendo mella en aquel hogar. No se aguantaron más. Y cuando Manuel tenía cuatro años, su madre, Sara, se fue de la casa. Dejándolos abandonados al cuidado de su padre. Esa gran casa, esa gran finca. Sería como un claustro donde muchas veces no existía el amor. Pasaría esa niñez durante largos periodos de soledad. Pues su padre trabajaba y se iba. Y él quedaba al cuidado junto a su hermano de una niñera. Era literalmente una jaula de oro. Grande y bonita. Pero totalmente sola. Sin embargo, Don Manuel siguió su vida de mujeriego. Ya divorciado de Sara de Flores, la madre de Manuel y Guillermo. Se casaba de nuevo con Mari Carmen Vásquez. La viuda de su amigo, Carlos Arruza. Aquella boda sería polémica. Pues se casaban un mes después de que pereciera Carlos Arruza. Su supuesto amigo, Manuel. Quien nacería en la Ciudad de México el 8 de agosto del 56. Y quien creció en un ambiente de toreros. Sin embargo, a medida que iban pasando los años y Manuel era un adolescente, empezó a llamar la atención. No solamente porque era el mayor de los hijos del torero, del gran Manuel. Manuel Capetillo padre. Sino por su talento al igual que él a la hora de torear. Eso sí, no era un torero cualquiera. Alto, ojiverde y de test blanca. Llamaba la atención inmediatamente del público. Tanto que cuando tenía 21 años, debutaba como novillero en Plaza México. A lo grande, el 18 de septiembre del 77. Y una vez más se empezó a oír. ¡Torero! ¡Es torero! ¡Es torero! Manuel Capetillo Jr. El orgullo de su padre. Un par de años después, a la par de aquel toreo, empezaba su carrera como actor. Aparecería en telenovelas como Seducción. Aunque no haciendo el papel principal, apareció en El Reparto. También en Amor Ajeno. Novela protagonizada por Ramón Ponce. Y en el 84 también lo vimos en la película El Judicial. Otra vez de reparto. También apareció en la película La Pura del 94. O La Casa de Bernarda Alba del 82. En Relámpago del 87. En La Noche de Califas del 87 también. En la supernovela Seducción del 86. Al lado de Maribel Guardia y Leonardo Daniela. Y aparecía de nuevo una vez más Manuel Capetillo Jr. En los 90, apareció en Pedro Infante vive en el 91. En Amnesia del 89 también lo vimos. Como siempre, sería uno de los primeros papeles que hizo de Galán en Amnesia del 89. Y también protagonizó la película Los Fantasmas que Aman Demasiado del 87. Sin embargo, a pesar de que tenía más de 30 años, a pesar de que tenía dinero, a pesar de que tenía fama y mucho éxito, en su corazón todavía quedaban viejas heridas del pasado. Soledades, vacíos y sobre todo la pérdida de un gran amigo cercano. Llevarían a este famoso actor a replantear toda su existencia. Pero sería el rapto y posterior fenecimiento de su mejor amigo, que lo hizo puntualmente tocar fondo en una crisis depresiva. Largos lagos de soledad habitaban en su corazón. Se refugió en la esotería, tratando de hallar respuestas y el camino para seguir en la vida. Sin embargo, le fue peor. El vacío se hacía más grande. Un día lo invitaron a una iglesia. Le contaron del amor del Señor Jesucristo y de la misericordia que él da. Dispuso su corazón y recapacitó sobre todo lo que había hecho en la vida. Sintió la necesidad inmediatamente de perdonar a sus padres, especialmente a su madre, por haberlo abandonado. Y la importancia de poder sanar todas sus heridas para seguir por un camino de santidad. Se convertiría en un nuevo hombre. En cuanto a su vida personal, Manuel puede darse el lujo de decir que fue novio de Lucía Méndez. Sí, de la hermosa Lucía, la estrella de los ochenta. Fueron pareja. Incluso, se enamoraban durante un largo periodo de tiempo. Luego peleaban por otro largo periodo de tiempo. Y luego se reconciliaban. Y así lo hicieron un par de veces. Pero debido al trabajo de ambos, al alejamiento por largos periodos, aquel amor se fue disolviendo. Total, en los noventa, Manuel no solamente encontró el amor en la palabra de Dios y en buscar a Dios, sino también el amor personal. Se casó y tuvo un hijo. Eso sí, poco se sabe de su esposa y de su hijo. Solo se conocen las fotos en las que asistieron todos los capetillos al funeral de Manuel. De Manuel Capetillo Padre. Así que hoy en día, Manuel Capetillo Junior, no llena teatros para alguna obra en la cual participa, sino para predicar la palabra de Dios. Es un consagrado, conferencista y predicador, que le ha dado la vuelta al mundo, predicando de Dios y del cambio. Invita a todos a hacer una imitación de Cristo. Así que atrás quedarían aquellos años de éxito, de telenovelas, de mujeres. Ahora es un tipo totalmente entregado a dar conferencias y a dar su testimonio de cómo le cambió la vida el Señor Jesucristo. Manuel, el mayor de los capetillos. Así que hoy a sus más de 66 años, Manuel es un apóstol. Donde da su testimonio alrededor del mundo y a quien quiere escucharlo. De cómo Dios le cambió su vida. Y ahora es un hombre que perdonó, vive tranquilo, feliz y como misionero predicando de Dios. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. 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 Gracias.